Bien, pues aquí vamos entrando al muelle en dirección de la pesca, donde venimos a pescar. Aquí a la orilla está el carrerío, están las actividades, pero... Pues bien, nosotros no nos vamos a parar por aquí cerca, no nos vamos a ir allá al fondo, donde está bien solo. Aquí muchas de las veces, sé lo que les decía del racismo en el video anterior, se están peleando por un pescadito, se están golpeando, se pelean a veces entre unos gabachos bien enfermos, aunque ustedes no lo crean. Se trompean ahí entre ellos, la verdad, qué triste, de verdad. Cuando los pelícanos llegan y agarran un montón de pescados. Pero bueno, ahora que no quiero parking, hay parking. Oh, mira, el policía ya le está dando, creo que un ticket por no traer la máscara, mira. Por no traer la máscara y andar ahí. Amigos, aquí son 100 baros la máscara. Intendo ponerse una trucha. El policía ya anda dando las máscaras. Intendo andar uno trucha, caperucha. Trucha, caperucha. Pero buzos, aquí ya llegamos, amigos. Bien, pues vamos a bajarnos para entrar a la activation. Activation.